Y hola que tal amigos como se encuentran? Les saluda su amigo Lollipop009 Aquí con un nuevo videito amigos, tenemos una gran sorpresa para las personas Que le gustan los videojuegos, que tienen temática de zombies, temática post apocalíptico Un shooter en primera persona, en el cual tu vas a poder jugar diferentes mapas Vas a poder vencer y eliminar un montón de hordas de zombies Y vas a poder jugarlo en cooperativo con tus amigos Y esto es totalmente gratis y lo puedes descargar en el launcher de Epic Games El juego que está gratuito para el día de hoy en la Epic Games Store Es el juego de Dying Light, el Encanted Edition Este juego estará gratis del 6 de abril hasta el 13 de abril Así que aprovecha para poderlo reclamar y poderlo jugar con tus amigos Ya que te estarías ahorrando hasta 11 dólares en esta versión del juego Lo único que tienes que hacer es entrar a tu launcher de Epic Games en tu computadora Ingresas al juego gratis de la semana, le das en Obtener Ya estando en esta ventana te va a aparecer este apartado en el cual tu vas a poder reclamar el juego Te hago la invitación, si tu haces compras de videojuegos en la Epic Games Store O realizas compras en Fortnite, puedes utilizar mi código de creador código Lollipop009 Así todo en mayúscula y me estarías apoyando en tu compra Esto no te va a generar ningún costo extra al momento de tu ingresar el código Y tu solo le das en realizar compra Y ya estarías reclamando lo que es el juego de Dying Light, Encanted Edition Y ya lo vas a tener en lo que es en tu biblioteca Solo vas a tu biblioteca, lo descargas El juego pesa un total de 28 GB Y así que descárgalo ahora que estás a tiempo para que puedas disfrutar de este juego En estos días de Semana Santa Recuerda dejar tu like, suscribirte si eres nuevo por acá Hasta la próxima, bye, bye